Y por otra parte, defensores de la permanencia del programa DACA ahora cuentan con un aliado celestial. Se trata nada más y nada menos que de su santidad, el Papa Francisco. El Santo Padre criticó duramente la decisión del presidente Donald Trump de suspender el programa DACA. Al respecto, el Santo Padre dijo, y cito textual, El presidente de Estados Unidos se presenta a favor de la vida, y si es un buen provida, entiende que la familia es la cuna de la vida y su unidad debe ser protegida. Fin de la cita papal. No obstante, el propio Papa reconoció que no estaba muy familiarizado, que digamos, con lo que estipula el programa DACA. Estos comentarios fueron hechos por el Papa Francisco en el transcurso de una conferencia de prensa que ofreció el domingo a bordo del avión papal cuando regresaba al Vaticano tras su visita a Colombia. Por su parte, el presidente Donald Trump, como era de esperar, le respondió al Santo Padre sin pelos en la lengua, afirmando que ningún líder religioso debía cuestionar la fe de otro hombre.